Todas las promesas de campaña, todas las planillas de Excel con el título Hambre Cero, todas las oraciones bien intencionadas al calor de la calefacción central son burbujas que revientan contra las espinas del hambre. Karina Morales, responsable del merendero Vengo a Proponerles un Sueño, paga por ella y por todo Palmira la mora histórica de nuestra deuda interna. ¿Qué preparaste para hoy? Hoy preparamos tallarines, nos donaron pollo, nos donaron fideos, cebolla, salsa y bueno hemos preparado unos tallarines. ¿Salen ricos? Espectaculares, obvio yo soy la cocinera. Miriana, ¿querés con vedano? Cero bien. ¿De verdad Miriam? Sí, en el celular para que nos prueben. Bueno, excelente. Generalmente los chicos son agradecidos con la comida, con lo que le das. Sí, 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 ellos están felices, están felices. Quizás un buen comienzo sea reconocer que no sabemos nada del hambre, que somos, por fortuna, completamente ignorantes, que nunca hemos sentido ese dolor en la boca del estómago creciendo por la noche hasta espantarnos el sueño. ¿Sabés qué pensaba? Venimos, nos preocupamos, evidentemente entendemos que la situación está mala, imagínate que nos cuesta llegar a fin de mañana nosotros que tenemos trabajo en blanco, que no pasamos necesidades. Y vemos estas situaciones, pero yo nunca he pasado hambre. Uy, qué buena pinta. Yo nunca he pasado hambre, yo no sé lo que es el hambre, nunca me he ido a dormir con hambre. Y si no he comido es porque no he querido, pero siempre he tenido algo para comer. Y mucha gente que nos verá, me imagino que la mayoría de la gente no ha pasado hambre realmente. No sé cómo es. Bueno, a ver, pasar hambre. Pasar hambre es muy triste. ¿Triste en qué sentido? En que en irse a dormir con la pancita vacía duele. Y duele mucho. Duele porque, a ver, a mí me tocó ser, yo soy la mayor de mis hermanos, y por ahí me tocaba ver, nos sentábamos con mis hermanos a comer un huevo frito cada uno y mis dos viejos tomando un mate en la nuestra. Y bueno, ese era nuestro almuerzo o por ahí esa era nuestra cena. Pero cuando no había cena había que acostarse así nomás, tomar una tacita de tesis que había. Y duele. Duele mucho. Quizás sea un buen primer paso conocer a los obreros del subsuelo de la patria. Ese país que no colapsa todavía porque están ellos, los imprescindibles, luchando esta batalla que es la de todos. Poniendo el cuerpo en solitario donde se espera a un país comprometido, arremangado y rojo de vergüenza. Me decís que el hambre duele. ¿Duele en el cuerpo y duele en el corazón también? Duele en el cuerpo, en el alma, en el corazón. Duele. Duele mucho. Mucho, mucho. Duele mucho. Y no querés que a ninguno de estos chicos les duela. No, no, no. Por eso te digo, en ese sentido mi prioridad siempre son los de afuera. Yo a los míos yo trato de darlo. Tampoco me sobra, pero yo sé cómo yo buscarme nada para que los míos también coman. Pero ver a los niños con hambre duele mucho. Y poder ayudarlos con esto te llena el alma. Esto te llena el alma. Ver a los que se van felices con su tupper, eso ya da. Ya podemos descansar tranquilas nosotros. Te pedido.